Buenos días a todas y todos los presentes. El Ministerio de Energía y Minas está la cual ya la bienvenida a este ciclo de conferencias que se está realizando en el marco del Día Internacional y Nacional de la Biodiversidad que se celebró el 22 de mayo. Para poder iniciar con esta actividad que se está denominando Gestión de la Biodiversidad en el sector minero energético, vamos a invitar al señor Vice Ministro de Minas, el señor Henry Luma, para que pueda dar las palabras de inauguración del evento. Muy buenos días. Quiero darles a cada uno de ustedes la bienvenida para este importante evento de gestión de la biodiversidad en el sector minero energético. Así mismo, saludar a todos los funcionarios y amigos que han venido a... el Ministerio de Energía y Minas para combatir este ciclo de conferencias del día de hoy. Como ustedes saben, nosotros como sector energía y minas tenemos a nuestro cargo varios recursos naturales. tenemos el recurso mineral, el recurso energético, también tenemos los recursos geotérmicos. Entonces, de igual manera, uno de los recursos naturales también es la biodiversidad. Y en ese sentido, es importante para todos nosotros ver como una especie de un sistema de información donde existen diferentes capas de información y donde la primera capa de información territorial es lo que está en la superficie. En la superficie están los bosques, están las áreas naturales protegidas, están los parques, está toda la biodiversidad. Pero debajo de esa superficie está el subsuelo y para que exista esta biodiversidad se requieren también minerales. Los frutos de los recursos naturales requieren minerales. y si vemos, por ejemplo, las plantas requieren, por ejemplo, algunos macronutrientes, como el nitrógeno, el potasio, el fosfato, el calcio, el magnesio, el azufre. Pero también requieren micronutrientes, el hierro, el manganeso, el boro, el cloro, el condeno, el cobre, el zinc y el sodio. Es decir, siempre vamos a estar vinculando también el tema de la biodiversidad, el tema del agua, el tema del suelo, con los recursos minerales y energéticos. Y por eso es importante para nosotros actuar de manera integrada y como Estado de acuerdo al marco legal vigente, empezando por la Constitución Política de Perú, por sus leyes orgánicas, su ley de aguas, su ley de ambiente y también la ley de recursos naturales que nos involucra a todos. Todos los recursos naturales tienen su propia legislación, por ejemplo, para la ley forestal y farmacilvestre, la 29.763, la ley general de pesca, la ley 25.977 y también tenemos aprovechamiento sostenible, la universidad biológica 26.839 y en el sector minero también tenemos nuestro texto único ordenado de la ley general de minería. Esto, digamos, a manera de introducción para ver la importancia y la relación que existe entre los diferentes recursos naturales que tiene nuestro país. Entonces, eso a manera de introducción, ahora sí voy a leer un discurso normal, preparado por nuestros funcionarios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Entonces, pedido a cada uno de ustedes con la finalidad de saludarlos y saludar su participación en la celebración del Día Nacional e Internacional de la Biodiversidad, que, como ustedes saben, es el 22 de mayo. Este evento lo realizamos en el Ministerio de Energía y Minas porque también somos parte de esta biodiversidad porque velamos no solamente por su conservación y protección de todos nuestros proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos y electricidad, sino que, además, comprende la importancia de la conservación y el uso sostenible para el bienestar del ser humano. Siendo nuestro país un país mega diverso, por su extraordinaria variabilidad ecosistémica, específica y genética, consideramos el octavo, considerado como el octavo país en el mundo, el número de especies, 25.000, 22% endémicas. Por otro lado, tenemos presencia de 84 de las 104 zonas de vida del planeta, con distintas altitudes y climas, considerado uno de los mayores centros mundiales de recursos genéticos y reconocido como uno de los centros de origen de la agricultura, la ganadería y el aporte de alimentos del mundo, como la papa, maíz, frijol, oyuco, yuca, camote, payar, frijol, oca, ají, zapallo, loche, caigua, entre otros. Este es el secreto de nuestra gastronomía en el Perú también, ¿no? Por eso también somos reconocidos en el mundo. Todos estos productos no se encuentran, ¿no? Si quieren comer algo rico en Europa o en Canadá, tienen que llevar todos estos productos. Por todos sus fondamentos, ¿no? Se considera, por tanto, asociado a una extensa agro-biodiversidad, que significa variabilidad de cultivos importantes para la alimentación y el futuro de la agricultura, que además enfrenta ya un cambio climático. Como sabemos, la actividad minera aplica a la tecnología durante el desarrollo de sus operaciones sostenibles con el medio ambiente. De otro lado, las comunidades campesinas y nativas dependen de sus actividades económicas, en la agricultura y la ganadería, por lo que estamos convencidos de que una gran alianza estratégica entre agricultura y minería se puede desarrollar y además puede incrementar la productividad generando cadenas de valor económico y social. Este mensaje es muy importante porque se han creado muchos mitos en contra de la actividad minera, en contra de los minerales. Y ustedes lo ven, por ejemplo, si alguno de los estudiantes de ingeniería ambiental, ¿no?, o de ingeniería de minas o de derecho, le dejan una tarea sobre minerales y se van a Google, ¿qué encuentran? Contaminación, desechos, toda la parte negativa, pero no hablan de la importancia del oro, la importancia del cobre, la importancia del zinc, la importancia del calcio, de la roca fosfórica, que es para la agricultura, por ejemplo, y así tenemos un sinfín de minerales, ¿no? Por eso los frutos de los recursos naturales están en cada recurso natural que tenemos en el país, ¿no? En el caso de la minería y el fruto de estos recursos naturales son los minerales. En el caso del petróleo, de la industria de los hidrocarburos, el petróleo y el gas. También ustedes, por ejemplo, hablemos de tecnologías. Para extraer el petróleo se tienen que hacer pozos. Para extraer el agua también se tienen que hacer reformaciones, ¿no? Para hacer minería también se hacen reformaciones en etapas de exploración. Es decir, las tecnologías prácticamente también son las mismas que estudiamos para hacer investigación. Y entonces debemos dejar de lado muchos minutos. Hace poco se llevó un evento en la Universidad Agraria Agromín, donde pudimos compartir mineros, agrónomos, agrícolas, etcétera, ¿no? Y hemos encontrado que hay mucha similitud de nuestro trabajo. Otro tema importante es que el problema del PNUD en este momento no es el tema de que no haya divisas para el país. Y en el país hay divisas. Los invito a que revisen la plataforma que ha creado el Ingeniería Geogadmín Económico. Y ahí van a encontrar que todas las regiones tienen ganas, regalías, exigencia. Otras regiones tienen gas, tienen petróleo, ¿no? Y hay muchas regiones como Jusco que son las que son líderes en estos fondos y que deberían ser las líderes también en biodiversidad, entre otros temas. Pero para esto se requiere una buena gestión de estos recursos económicos en obras que generen desarrollo sostenible. En obras que generen, por ejemplo, riesgo dentificado, mejores cultivos, mejora de ganado, entre otras actividades que se pueden hacer con estos fondos, ¿no? No lo van a hacer, por supuesto, los dineros porque no somos los especialistas. Los dineros somos especialistas en generar recursos para el país. El 65% de las exportaciones nacionales es generado por la venta de minerales metálicos y no metálicos. Y si a esto le agregamos el valor agregado que se genera la química, le da otras industrias de manufactura, y le agregamos el gas y el petróleo, estamos hablando del 75%. Es decir, el sector de la energía y minas contribuyen con el 75% de las divisas que se generan por exportaciones nacionales. Entonces, hay que darle valor agregado, ¿no? Y no hay que dejar solamente que estos fondos se inviertan en las ciudades. Antiguamente decíamos, en 2002, se hablaba de un centenaril en los 90, ¿no? Después vino la ley de regionalización, ¿no? Pero hemos pasado de un centralismo limeño a un centralismo regional, donde todos los fondos se invierten en las ciudades, se invierten en pistas, en carreteras, en temas eléctricos, pero solamente en las ciudades. Vayamos más allá. Pensemos en los pueblos donde se desarrollan, los que generan estos recursos. Deberían ser los primeros, los más beneficiados, ¿no? Si generamos, digamos, como algunas industrias en la zona, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, es el producto, figura como uno de los productores más importantes en el café. Pero lo que hacen es darle valor agregado, ¿no? El café que llevan también de Latina, de Colombia, de Perú, de otros países. ¿Y por qué no podemos hacerlo nosotros, de la gente, por eso? ¿Por qué no podemos invitar a empresas que vienen a darle valor agregado al café? En Cajamarca, en Jaén, en todas las zonas productores, ¿no? Lo mismo con la ruta. Mucha de la ruta que tenemos en la selva se pierde, ¿no? ¿Por qué no pensar en llevar la agroindustria hacia esa zona? Entonces, pero, ustedes son los especialistas, y creo que es importante esa alianza estratégica. Nosotros generamos los recursos económicos, y otra cosa importante es que la minería es una de las sectores más pequeñas. El petróleo es una de las sectores más pequeñas. ¿Saben cuánto ocupan de territorio las grandes empresas mineras? Lo que pagan, Aguajone, Piarejo, ¿qué más? ¿Qué más me faltan? La cruz, la andamina, Pierina, aquí hasta el cierre, ¿no? Hasta Chicama. ¿Cuánto ocupan de territorio aproximadamente? Ustedes. Pregunta de esa. Para los ingenieros ambientales, a ver. Sí. Sí. Seguramente que se ha pedido cooperación con la de César, todo el territorio de Perón está concesionado, y hay mineras, hay empresas mineras, se está estallando a liberar, se está poniendo a pedir una comunidad a ese centro, ¿no? Pero, ¿cuál es lo real? Hemos hecho un, con el GIS, hemos hecho un ejercicio, hemos acumulado los bajos, y hemos sacado 65.000 hectáreas. ¿Cuánto significa el territorio? 0.05% de nuestro territorio nacional. Y ese 0.05% es lo que nos genera, ¿cuánto? 65% de mil visas por exportación nacional. Entonces, ¿por qué no dejar que se desarrollen los proyectos mineros de la categoría de editaciones por 54.000 millones, que son 5.000 hectáreas? ¿Por qué no dejar que las exploraciones también se desarrollen si son trabajos de investigación? ¿No? Entonces, hay que romper muchos mitos, y creo que esto es importante tratarlo. Y una cosa interesante, hace poco también, a raíz de ErrorMill, hay una empresa minera en Guaral, ¿no? Esta empresa minera en Guaral también les abre las puertas para que cuando ustedes quieran visitarlo, van a encontrar que alrededor de una mina y está toda una zona cultivada, una zona agrícola, ¿no? Ustedes se van a Mala, frente a la playa, alrededor de una mina y un par de 10 minutos. Y tenemos a Anita de Ponente. Y así, o sea, se pueden desarrollar ambas actividades. Y en el caso de Arequipa, por ejemplo, podrían desarrollarse Tía María y muchos proyectos más, pero es necesario romper esos mitos, esas creencias que nos han ido dando algunos actores, ¿no? Por todo lo indicado, el Ministerio de Energía y Minas, a través de los actores del sector Estado-Empresa, fortalecerá el desarrollo socioeconómico de las comunidades emplazadas en las áreas de influencia social-ambiental de los proyectos de inversión pública del sector minero y energético. En este evento, tendremos la oportunidad de conocer la gestión de la biodiversidad en el sector minero y energético, a través de las empresas y los aportes a la comunidad, por lo que declaro inaugurado el presente evento. Muchas gracias. 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 Gracias.